Darwin y el origen de las especies clásica, pero en política era un impetuoso jacobino, esta combinación soledad, amantes de las letras clásicas que son jacobinos y revolucionarios en política, sin ir más lejos a nuestro amigo Marx, que era muy aficionado a Shakespeare, y hoy se moriría si hubiera algunos de sus seguidores decir que las obras de Shakespeare consisten en una especie de mentira en donde los amos y los esclavos hablan sobre filosofía. Bueno, así define alguien el arte de Shakespeare, alguien marxista. Marx se volvería loco con eso. Bueno, el abuelo de Darwin era también gordo, también gordo, no sé si lo dice por mí, por usted o por quién. Bueno, no, señor abuelo. Como también gordo, que estamos gordos nosotros. No, señor. ¿Qué me está diciendo? Yo estoy leyendo que el abuelo de Darwin también era gordo. Sí, como Darwin, también gordo. Ah, bueno. Era tan goloso, como Darwin, creo que se refiere a nosotros, que las familias de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada, y primero le daban de morfar y recién después le hacían visitar al paciente que a veces de tanto esperar espinchaba, si me permite el neologismo. Bueno, tenía por costumbre, siempre el abuelo de Darwin, ¿no?, tener abierta la boca y dejar colgando la lengua, una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no sólo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Tan exitoso era que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del viejo intemperante. Este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Acabamos de decir que era un viejo un poco libertino. ¿Qué pasa cuando un viejo es al mismo tiempo libertino y amante de la naturaleza? Escribió un libro acerca del sistema sexual de las plantas. Escribió después zoonomía o leyes de la vida orgánica. Y una de las tesis de la obra era que todo individuo desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencia formativa, qué sé yo, algo. Se desarrollaba, digo. O sea que Erasmus ya estaba expresando alguna clase de intuición evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de lo progresivo. Erasmus Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no nos explayaremos porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los exópatas, los criminales, los cantores de tango, es decir, gente así. Nuestro amigo Charles finalmente nació en Swissbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia adorada, era hijo de una familia caudalada, aunque el lugar era bastante chome porque estábamos en plena revolución industrial y por ahí vivían muchos obreros que no la pasaba muy bien que digamos. Tenía ocho años el niño Darwin cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa, trataron de educar al chico, que era un muchacho tranquilo, observador, no muy aplicado. Era un muchacho, iba a una escuelita y allí tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos, insectos repugnantes. Una vez estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, otro lo agarró con la otra y cuando encontró el tercero se puso el segundo, el que tenía la mano izquierda en la boca, el escarabajo lo picó y anduvo sin poder hablar durante un mes. Esto debe servir de ejemplo a los niños que están soñando con inventar teorías nuevas. Los va a picar un bicho y no van a poder hablar por un mes. A los 16 años lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, seguro que lo obligó el padre. Y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía y por la medicina en general. El padre, viendo que los estudios del chico no eran ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge, pero la formación religiosa comprendía algunas nociones científicas aceptadas, ¿no? Allí comenzó a leer, a adquirir algunos materiales de teología natural y por ahí llegaban a sus manos cosas más avanzadas, como por ejemplo las escritas por su propio abuelo, ¿no? Y también leía a Lamarck. Lamarck hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había algunas nociones de evolucionismo, pero bueno, Darwin todavía no cachaba una. De todos modos, el propio Lamarck dijo, la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que es imposible observar la evolución a medida que ocurre. ¿Qué querés? Que vayas a andar viendo como un mono se vuelve hombre. Bueno, no. Bueno, como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia y algunas naciones sudamericanas empezaron a luchar por su independencia. Inglaterra de algún modo favoreció esas luchas para mejorar su comercio, etc. Mandó muchas naves con distintos objetivos. Entre esas naves estaba una que tenía como fin hacer toda clase de estudios. Esa nave era la Beagle con el capitán Fitzroy a la cabeza y se mandó una expedición científica que fue la más grande hasta entonces de la historia, ¿no? Y recorrió todas las costas de Sudamérica, desde San Clemente, el Tuyú, que no existía todavía, por cierto, por suerte, hasta la isla de Chiloé. Claro, pasando por lo que es el canal de Beagle. Pasando por lo que es el canal de Beagle. Se presenta Darwin porque oyó decir que necesitaban un naturalista. Bueno, Fitzroy lo entrevistó y no le gustó la cara de Darwin. A mí tampoco. ¿Pero qué tiene que ver la cara? Porque era un poco fisiognomista Fitzroy. Creía que la cara de la gente decía algo sobre la mente de la gente. Yo creo también eso. ¿Usted nunca vio una foto de Darwin? Sí. Ah, no necesitaba perro. Lo vio y dijo, tómesela. Bueno, al final, no sé con qué acomodo, anduvo por ahí, ¿no? Darwin era más bien una molestia para todos porque en cada puerto se bajaba, juntaba insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquerías, ¿no? Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas y los esqueletos de especies vivientes en La Pampa. Después descubrió que ciertos neandúes eran reemplazados por tipos distintos pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente. Y al parecer, eso no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencias de la separación geográfica. Entonces, ¿cómo? No era que Dios creó a todos los animales expresamente, dijo Darwin, allá entre sí, ¿no? Cuando nadie lo escuchaba. Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero bueno, no pasaron a mayores. Al regresar tuvo la idea de casarse. Cuando llegó a Inglaterra, se sorprendió con los honores con los que lo recibieron. Había adquirido una celebridad que no esperaba. Y se casó con su prima. No con su prima, Barton. No, no, ya sé. No con la prima de él. Y el 29 de enero de 1839, le digo por si les viene de festejar. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gorwick de Londres. Y tenían una casa ahí, tipo, la llenó de bichos también. Calle linda. Y ahí estuvo. Empezó a escribir, sin mostrarle nada a nadie, un esbozo de lo que sería el origen de las especias, ¿no? Bueno. En realidad, perdió la carrera, porque hubo otro que publicó esta misma teoría antes que él, y que fue Wallace. Wallace lo escribió antes. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban, naturalmente, esta clase de teoría, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador, con seres estables, o la visión griega, platónica, según la cual el mundo físico era un espejismo, del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Las únicas cosas que existían eran las ideas, las cosas inmutables. Bueno, es eso. Trabajaba muchas horas Darwin. Mucha debilidad, mucha jaqueca, palpitaciones. Bueno, escribir es lindo cuando ya está escrito, pero si no te dan todas esas cosas. Pero más bien parece que el origen de sus males era una enfermedad infecciosa que se agarró en las pampas argentinas. Y esto pudo haber sido el mal de Chagas, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, la vinchuca, probablemente. En 1844 completó la redacción de El origen de las especies. Bueno, eso yo le costó mucho. Y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad. Reunió principios de variación aleatoria, ¿no? La supervivencia del más apto. Pero suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces, uno piensa que los hábitos, por ejemplo, subir muchas montañas, van modificando la especie. Entonces, un tipo que usa mucho las piernas después tiene hijos de piernas poderosas. ¿Todos creen que es esa? No, no es eso. No, eso no es la teoría del Darwin. Funciona de otro modo, miren. Si los hábitos generaran información genética, los futbolistas tendrían hijos con piernas gordas. Y no. O no es así. O los rengos, hijos de una sola pierna. ¿Qué es eso? No sé cómo decirlo. Yo sé de esto, miren. Si usted vive en la montaña, un montón de hombres viven en la montaña, les va a ir mejor a los que tengan piernas poderosas y los que tengan piernas finitas y un poco desarrolladas, van a prosperar menos. Muchos se van a caer al abismo. Van a prevalecer los de las patas peludas. Y van a haber más personas de piernas gruesas que personas de piernas finas, porque las de piernas finas se van a morir más pronto. Van a conseguir menos novias. Es decir, la estirpe va a tener menos posibilidades de prevalecer. Y al cabo de un tiempo, casi todo el mundo en esa región va a tener piernas gordas. Hice la forma de la selección. No, que los tipos que miran mucho van a tener hijos de ojos grandes. No, no funciona así. Bueno. Tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono eran descendientes modificados de un antepasado primarte, ¿no? El caso es que para los científicos creacionistas Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió mucho y al final de su vida publicó el origen del hombre y la selección con respecto al sexo. Y bueno. Y un día se murió. Murió a los 73 años y la sociedad a la que tanto había escandalizado le tributó los honores máximos. Se lo sepultó ahí en la abadía de Westminster junto a Newton, junto a Faraday y todos esos tipos. En 1925 en el estado de Tennessee había un maestro llamado John Thomas Scope que enseñaba la teoría de Darwin y le prohibieron hacerlo y le dijeron que no lo hiciera, que no le enseñaran a los chicos eso. Y el tipo se lo siguió enseñando. Entonces vino un tipo y lo denunció. Y le hicieron juicio. En el año 1925, ya en nuestros tiempos. Y para defenderlo vino desde el este el famoso abogado Clarence Daron que era un defensor de muchas causas, a veces de criminales. Aparece en el libro Compulsión. No sé si alguno de ustedes lo habrá leído. Es el libro que tenía un par de anteojos en la tapa y que contaba la historia de dos chicos no me voy a acordar el nombre. Uno de ellos es Judah Steiner que cometen un crimen, matan a un niño y el defensor es Daron. Bueno, Daron viene a defender a Scope y eso tiene un eco nacional. Y la nación se divide entre creacionistas y evolucionistas. Finalmente pierde el juicio el maestro Scope y igual lo condenan a una pena simbólica, creo que son 100 dólares o un dólar, no me acuerdo. De esos, pero igualmente eso llama la atención de toda la nación y es realmente una fuerte ayuda para la causa larguillana. En una nación como los Estados Unidos de América, donde hoy todavía un porcentaje elevadísimo de su población cree que el mundo fue creado en seis días no de un modo metafórico sino de un modo literal que la tierra fue creada un día de agosto del año 4004 antes de Cristo y que es su creación de los seis días y que todo lo que dice la Biblia es verdadero desde el punto de vista científico y no metafórico. Un altísimo porcentaje de personas que incluso no mandan a los chicos al colegio que tienen videos creacionistas publicaciones creacionistas y estudian como he dicho como me olvidé de decir en su casa para que los chicos no vayan al colegio y entren en controversia con niños evolucionistas bla 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 quiere decir que aún hoy es controvertido nuestro querido amigo Darwin a quien dedicar esto bueno a él a él a su esposa que me imagino que vida le habrá dado llena la casa de bichos de monos no toques esa araña que me agarró la bizcacha pero esa era para el guisa bueno al abuelo también dedí que se le al abuelo que era un abuelo intemperante si pero que ya venía anunciando ya venía yo al final tenía razón yo decía el abuelo como todos los abuelos muy bien hemos ido al a lo del discotecario que se declaró creacionista imagínense y antiderguiñano diciendo que en qué cabeza cabía etcétera y nos dio sin embargo un disco evolucionista que es el tango llamado el monito ah mire que ya desde su título nos informa acerca de cuál es su visión acerca de estos asuntos eh asuntos que Darwin empezó a sospechar justamente el momento donde le dije en el bloque anterior casi como una premonición en las islas Galápagos cuando se preguntó por qué estas tortugas eran tan distintas a las que había sin ir más lejos en en el continente sudamericano bueno no encontró la respuesta pero encontró muchas cosas interesantes escuchamos ahora al monito en la versión de su autor Julio De Caro la respuesta la respuesta la respuesta es la respuesta Gracias.